Con una cabeza, si ella me olvida, qué importa perderme, mil veces en la vida, ¿o para qué vivir? Esta obra cuenta la historia, narra la historia del Zorzal Criollo desde sus 19 años hasta su trágica muerte en Medellín, Colombia. Es muy divertida, muy nostálgica, muy sentimental porque nos metemos en la piel del Gardel Hombre, no ese Gardel que muchos creemos que es el Gardel brillante solamente de los grandes escenarios. Nos metemos con el ser humano. Este es Luis Longhi, el gran actor que además es el dramaturgo de esta obra. La letra de estas canciones y de esta obra es brillante. Estamos muy contentos con el laburo que aparte no es algo que surgió de manera espontánea, no fue soplar y hacer botellas. Hace cinco o seis años que venimos con este proyecto, estudiándolo, haciendo pruebas. Parientes, compañeros de nuestro héroe Casís, juntos venceremos a la vecina Reduzia. ¡Los esperaremos al amanecer! ¡Qué vida Francisco! La música es original, es todo original, libro original, música en vivo y con compañeros somos 60 artistas en escena. Es toda gente talentosa. Entonces, preparar las canciones, las escenas con Norma Leandro y las acrobacias es una cosa que no me esperaba hacer de comienzo, pero apenas vi que eso iba a pasar, traté de sumarme y por suerte me dejaron. Bueno, como ven las luces de Ariel del Mastro que son maravillosas, hay robóticas por todos lados. Allá arriba, que es de donde salen todas las cosas que vienen volando, los caballos, las campanas, compañeros que vuelan. Mezclaron muchísimos lenguajes, ¿no? La acrobacia, el canto, el baile, la luz juega un papel fundamental, las pantallas. Es impresionante, gente volando, saltando. La conocía la historia mucho porque en mi casa, mi hermana la más grande es catequista, son muy católicos. Pero a mí hubo muchos momentos que, gracias a Dios, Norma Leandro me ayudó mucho, porque a pesar de ser muy acotado, es muy intenso el rol. Y como hermanos de fe, la esperanza será un camino hacia el amor. Un camino hacia el amor. Nos da satisfacción poder encontrarnos haciendo esta obra y que la gente pueda responder también a este tipo de propuestas. Mi hijo se defendió, que vamos a criminalizar a un nene porque se defiende. Sí, se defendió de las agresiones y de la discriminación. Sí, a mi hijo lo discriminaron, por gordo y por uruguayo, pero mucho más por gordo. No es un personaje que podés repetir sin pensar. No es un personaje que podés... Porque nos damos cuenta que el público, es una vida lo que voy a decir, pero el público al ser diferente todo el tiempo, no responde siempre de la misma forma. A mi patito, una vez, me abrió el paletín y me hizo caca dentro. ¡Qué joven puro! Y siempre está bueno que el teatro pueda meterse en terrenos escabrosos, en terrenos incómodos. Por supuesto, considero que la risa es sanadora y la risa es una herramienta perfecta para poder tratar temas de los más variados. Me siento para la mierda. Me siento una madre fracasada que hizo todo para que su hija sea feliz y tenga todo lo que tiene. Y ni siquiera puede hacer que su hija no, no llores. Te prohímos que llores. Ahora estoy llorando yo. Cuando no llora mamá, llora mamá. Cada noche también voy a descubrir de quién es Sandra. Es como que no es que está terminado. Hay días que digo los textos de un modo y piensas, es por acá. Es esta línea o esta risa o este color. Es un descubrirlo permanentemente. Eso está bueno porque ese es el desafío. En este mundo ya no hay voz. Entiendo que te sientas perdido, agobiada y hasta aburrida. Tú no encontrarás a ver y no. Pero si hablamos de verdad y con total sinceridad. El problema son los demás. El problema son siempre los demás. Tú le sientes en el cerebro, no juegas al mismo juego que no entienden porque no sos igual. Contame un poco cómo fue el haberte inspirado en una historia sobre este personaje tan particular en un momento tuyo también particular. Fue un momento que yo ni idea tenía de lo que me iba a ir creciendo ahí mientras tanto. Yo empecé a leer, pero empecé a leer sinceramente el cuento de Dickens. Por lo tanto, el avaro y los fantasmas me imaginé a la parca, a la muerte, como una gran vedette. Y que lo que le piden a este hombre, y te diría lo que le pedimos a nuestra gente, al mundo, es que tratemos de cambiar para poder tener una mejor vida el tiempo que nos queda. Porque el otro ya no lo tenemos más. Lady Parca es divertidísima porque es la muerte. Y yo creo que la muerte debe ser así, a no ser que sea una tragedia. Motivo por el cual hacer esta parca, que lo hablamos tanto con Pepe, coincidimos en que era muy alegre. Hay mucha variedad de ritmos, hay aromas prestados de otras músicas. Hay, bueno, una reminiscencia a un chotis español, a un cancan. Escúchame en toda la de pie, de tu hija vivo a la ten. Tú serías en el estilo, ahora tú no llegas, no. En esta versión se habla un poco de eso, se muestra un poco más la diferencia que hay de edad, y de cómo Nico se enamora de Osvaldo, que es más grande y hace otras cosas. Y después cómo Nico también madura a lo largo de la historia y con tan corta edad toma una decisión. Autor y protagonista de la historia, ¿qué se siente volver a verla con un elenco diferente, una apuesta nueva? ¿Te volvés a emocionar? Sí, está basada en algunas cosas que me ocurrieron. Muchas de las frases que se dicen son exactamente las frases que dije o me dijeron. Pero con el paso del tiempo, con la interpretación de cada uno de los actores que le ha dado lo suyo, que le agrega mucho, digamos, me siento en ese punto más lejos de mi experiencia personal, más cerca de la cuestión teatral. Me gusta mucho haber visto todos los cambios de todos los actores, haber pasado por, bueno, nada, gran parte de los actores jóvenes importantes del país han pasado por la obra. Quiero enamorarme, quiero algo especial. Para vivir la vida lejos de la mentira, hay que olvidar la fantasía. ¿De qué habla la obra que pueda cualquier persona de cualquier parte del mundo comprender y hacer lo propio? En principio de una persona que rompe todos los límites, una persona que cruza todas las líneas morales posibles. La pregunta que se hace la obra es si todos podemos llegar a matar, si todos podemos llegar a ser Gilla en un punto. Pero además lo hicimos a través de humor negro, el humor negro es universal. Uno para el día, el otro para la noche. Uno de entre casa y el otro para salir. Uno para el altar y el otro para garse. Gilla tenía muchos amantes y su marido, con quien tenía una relación bastante distante. Pero bueno, ese aspecto nos sirvió de un lugar interesante para la teatralidad. Si me preguntan quién soy, yo soy la que no soy. ¿Y qué podés decir de la gente que está sobre el escenario? Todos son geniales, pero Karina acá yo creo que es una persona que hoy en día es de otro planeta. Y esto lo dice la gente. Si me preguntan quién soy, yo soy la que no soy.